¡Suscríbete al canal! 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 que vengan los bomberos que me estoy quemando, que vengan los bomberos vean, ahí salió el humito sale el humo se está inflando, se está inflando, se está inflando va a explotar, va a explotar, ay no, no, no explotó, ahí va de nuevo, vean el coche está súper, súper, súper caliente vean como quema la maderita ya vieron, o sea que uy no, bueno, bueno y pues vamos a llegarle por la retaguardia porque por adelante no se le puede hacer nada al celular, vamos a ver si por atrás sucede algo, vean si está sucediendo algo y es que el como plastiquito que tiene por atrás, si se está deshaciendo, de hecho huele horrible, huele medio feo, acuérdense que artistas de no hacer esto ustedes, solamente lo hacemos las personas que tenemos los cuidados necesarios para poder realizar este acto mágico oigan, vean, vean no se deshace, y de lado a ver qué pasa, a ver, acuérdense que la pantalla por el frente con el calor se hizo así como roja y pues bueno, aquí lo único que sucede es que se... ¿Cree artistas? pues así es como quedaron los cuatro objetos pues como verán, a Barbie sí le quitamos las amígdalas totalmente y así es como así es como quedó y pues quedó aquí partida por la mitad, como es esta Barbie y también la plastilina, no es más plastilina la masita de Play Doh se quemó un poco, de hecho nada más quedó aquí como una costrita, pero pues nada más se la raspo y me vuelve a funcionar esta fue la vela que me sorprendió porque yo pensé que sí se iba a derretir pues así completita que iba a escurrir así toda la cera pero no, me llevé a la sorpresa de que nada más el cuchillo llegó hasta aquí no se movió sí se prendió el pavilo creo que así se llama nada más se prendió aquí y pues no no la partió por completo sí es una decepción porque yo esperaba ver cera derramada y pues por último la verdad que así estamos perdón, perdón, perdón pero es que no pude partir mi celular pero en su lugar les partí este Samsung que bueno no, no lo partí porque tampoco lo pudo cruzar pero como pudieron ver si la pantalla se puso roja, roja, roja empezó a salir un poco de humo y pues vean sí quedó padrecillo de hecho me gusta como para un cuadro y pues este lado no, no sé de hecho ni siquiera llegó a la fila yo pensé que iba a explotar la fila como en el video pasado pero no y pues así quedó el Samsung no lo partió a pesar de que está súper, súper, súper caliente y rojo este cuchillo pues no, no lo hizo así que solamente partió dos cosas de las cuatro espero que les haya gustado este video creo que si estás yo me divertí mucho es como un poco no sé como interesante como estresante como que adrenalinoso pues partir las cosas pero pues bueno si quieren que siga partiendo más cosas ahí viajan en los comentarios y me dicen qué es lo que quieren va acuérdense que si quieren ver mi iPhone 7 partido lo haré seguramente si llego a muchos, muchos, muchos likes muchas compartidas y se suscriben al canal nos vemos en el video de mañana los espero y antes de irme quiero mandarle un saludo a unos creartistas súper, súper especiales que son mis creartistas en YouNow y ahí les va les voy a decir el nombre rapidito, rapidito porque son muchísimos así que con todo el cariño del mundo les mando un beso un abrazote y muchísimas gracias por siempre estar presentes en mis transmisiones ahí les va saludos para Elia Rodríguez Carlos G Nicole Marcela Nailea Marifer Camacho Flor de Arquecita Flor de Arquecita este es súper, súper, súper difícil creo que es así pero a verlo no está bien Huequecer Magali Edith Jimena a Cachetes a mi cachete favorita que es Nair aparte de mi cachete favorita que soy yo a Vivisa también a Alma S Soledictoria a Bani AM a Cielo Nicolás Colombiano Andrea M Yasmín Catita Paula P Nairim a la Mona Lisa F a Montserrat Guerra también también a la Sirenita un besote a la Sirenita a Jesús Alejandro creo que su apellida Santillán o Santillana a Olenca también un besotote un besotote también a Flor de la Mafia a Goretti a César Palacios Joy Huerta un saludote y un besote a Crixia que siempre, siempre, siempre me sigue a Fer Luna también Nicol Galindo Nicol Galindo y también a Jutby Pereira pensé que no iba a acabar pero ahí están encantados chicos les mando un abrazote muchas gracias a mis fans por YouNow y si todavía no me siguen por YouNow pues corran, corran, corran a bajar la aplicación y a seguirme yo me despido y ahora sí nos vemos en el video de mañana ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!